¿Qué es la prospecciones petrolíferas? ¿Qué tal actividad de altísimo riesgo y con el consecuente impacto ambiental ya intrínseco a las actividades a las prospecciones que pretenden hacer puede conllevar en un territorio particularmente frágil y vulnerable como es Canarias? Hacer una exposición sobre el conflicto de las prospecciones petrolíferas en Canarias, que como todo el mundo sabe es uno de los conflictos en este momento institucionales entre el Gobierno de España y Canarias y la sociedad Canarias, defendiendo un modelo de desarrollo que es totalmente opuesto al que nos están imponiendo desde el Gobierno Central y desde la petrolera Repsol. Y aquí vamos a explicar cuáles son los distintos frentes que hay abiertos para trabajar en el ámbito legislativo, en el jurídico, en el administrativo, en el político, en el social, en el científico, en el empresarial. Aquí ha habido una serie de pasos administrativos que se han ido dando por parte del Gobierno de España, imponiendo permanentemente una decisión que es contraria a la voluntad popular de las instituciones y de la población, empezando por la aprobación del Real Decreto del 16 de marzo del 2012 en Consejo de Ministros, siguiendo por la exposición pública de un estudio de impacto ambiental de Repsol el 1 de agosto del 2013, el año pasado, que era prácticamente un documento de copia y pega de otros muchos sitios que no estaba adaptado a la realidad canaria y que además adolecía de muchísima información de máxima relevancia para conocer exactamente qué es lo que quería hacer aquí la petrolera, siguiendo por una aprobación de una declaración de impacto ambiental por parte del Ministerio de Medio Ambiente, sin haber trasladado a todas las partes personadas toda la documentación que se incorporó al expediente después de la exposición pública, que eso, digamos, hay un real decreto en España que ampara el que nos transmitan esa información nueva que se ha incorporado, no nos la enviaron, nos enteramos de que la declaración de impacto era positiva a través de una rueda de prensa, que desde luego no es el canal más correcto y más respetuoso con lo que estamos viviendo aquí, y ahora el borrador de la resolución de industria, que nos han dado 10 días para contestar a un documento que tiene miles de páginas y que además el ministro se ha encargado de decir que una vez que se reciban las alegaciones, que lo tiene que hacer porque es un proceso arreglado, pues que autorizaría, es decir, otra vez. Entonces yo entiendo que haya cierto pesimismo, pero evidentemente todavía el camino es largo y yo desde aquí animo a toda la población a unirse más, a seguir movilizada, porque la verdadera clave es que si vivimos en una democracia, y teóricamente vivimos en una democracia, la suma de la voluntad de las instituciones soberanas de Canarias con la voluntad popular tiene que lograr que esta gente no pase. Si vivimos en una democracia no van a pasar. El modelo por el que ha apostado Lanzarote y Fuerteventura es un modelo turístico, hay 12 millones de turistas en las Islas Canarias, un sitio meramente turístico, y sobre todo Lanzarote y Fuerteventura con 4 millones de visitantes, y donde el 75% del Producto Interior Bruto de estas dos islas es el turismo. Hay 30.000 personas empleadas directamente en el turismo, y lo que se trata es de explicar la repercusión que va a tener esto en nuestro modelo económico por el que hemos apostado, y no solo eso, sino la afección al agua potable, que es sacada del mar.